Gracias, gracias Presidenta, gracias a los colegas, a las colegas. También me quiero sumar a varios senadores y senadoras que me precedieron y que se refirieron a las movilizaciones y otras medidas de presión que están haciendo los estudiantes. Realmente los estudiantes están dando una demostración de coherencia. Los estudiantes no están reclamando solamente lo que les interesa de una manera directa, que sería el arancel cero, que dentro de esta bolsa de un presupuesto importante que tiene el Estado, 20 millones de dólares, por supuesto, al año, por supuesto, no significa una mayor preocupación. Entonces, el grupo de tecnócratas que forma parte de este gobierno, y estoy hablando tecnócratas en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, porque hay un buen sentido de la palabra y tenemos tecnócratas muy buenos en el país. Pero en este caso no me estoy refiriendo a los tecnócratas que hacen bien su trabajo, sino a aquellos que son serviles y que se doblegan ante el poder y que anteponen a su integridad intelectual o no tienen integridad intelectual o no tienen capacidad intelectual, entonces hacen cualquier cosa. ¿Les pareció fácil entonces la Cámara de Diputados decir, bueno, agregamos un artículo y decimos que está blindado el artículo del arancel cero? Primero, estoy seguro que eso no les creyó nadie. Eso que aprobamos, ese artículo que metimos, no les creyó nadie porque nada más hace falta ver cómo estamos en ejecución presupuestaria en materia de fuente 10. O por qué están desabastecidos los hospitales. ¿Por qué no existen medicamentos en los hospitales? ¿Por qué tenemos un 2% en ejecución de obras públicas? Se pasan hablando, y a esto voy cuando hablo de tecnócratas, se pasan hablando de que, este, de los logros y de cómo le va bien a la economía, este, de la macroeconomía, pero lo cierto es que la gente no llega a fin de mes. O sea, vayan, seguramente todos vamos a, o por lo menos la mayoría, supongo que vamos a los supermercados o vamos de compras. Entonces, fíjense en las cajas, fíjense en las cajas cómo la gente va pasando los productos y va mirando, va mirando la suma, la suma del monto. Y cómo llega un momento, la gente deja ya, en el mostrador deja ya en la caja, porque se le acabó el dinero, porque, y lleva una parte de lo que quería comprar. No, 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 no llega a todos los, no lleva a todos los productos que necesitaba. Y eso en los supermercados. Los supermercados donde va, supuestamente, gente que, que tiene algunos recursos. La gente, la gente no tiene plata en su bolsillo. El presidente Peña nos decía, plata en tu bolsillo. La gente no tiene plata en su bolsillo. Nos decía también Chespicero, cada vez hay mayor inseguridad, pero no es ese el tema hoy. Y cómo, cómo responden, cómo responden estos tecnócratas que no fueron votados por nadie, que no tienen ninguna legitimidad popular. Cómo responden a los, en una democracia representativa y participativa. Cómo responden, insultándole, insultándole a los estudiantes de la UNA. Creo, presidente y colegas, y este realmente es un llamamiento a nuestros colegas de la bancada de gobierno. Creo que estamos llegando a un momento de tensión social sumamente peligroso. Creo que estamos, no es que creo, tengo la convicción de que estamos jugando, jugando con la paciencia de la gente. Creo que estamos insultando la inteligencia y el sentido común de nuestros compatriotas. Pero sobre todo, nosotros miramos, miramos, este, lo que está ocurriendo en el país y al final uno no entiende quién, quién está gobernando de este país. Decía el presidente Peña, me queda claro que el que no gobierna es Peña, eso me queda claro. Anteriormente pensaba que gobernaba el comando o el presidente del partido Colorado, después viendo estas, algunas leyes que nos enviaron, pareciera ser que gobernaba, que gobernaba Fernández Valdovinos. Entonces, estoy llegando a la conclusión de que nadie gobierna este país, porque solamente de esa manera se explica tantos errores tan garrafales. Fíjense lo que implica, y esto lo entienden bien los estudiantes. Claro, nos dicen, nosotros, nosotros queremos, ellos dicen, nosotros queremos el arancel cero. Pero también, primero el arancel cero también hay que decir que no es para todos. Es para los estudiantes de colegios privados, o sea, no es para todos, y no es para todos tampoco. Hay muchos, muchos estudiantes que no acceden al arancel cero y que están pagando mucho dinero también por su educación en el sector, en las universidades públicas. Así que, primero, no, no es para todos. Pero los estudiantes saben bien que con el arancel cero únicamente no se garantiza una buena educación. Hacen falta biblioteca, hacen falta, hacen falta insumos, hace, qué sé yo, todo lo que se necesita para, para estudiar. Pero además, ¿de qué le sirve al estudiante tener arancel cero? Si, este, cuando su madre, su hermano, su padre, su familia tienen un problema de salud, van a tener que, van a tener que invertir de sus bolsillos. Este país es uno de los países que tiene una mayor tasa de inversión de bolsillos en materia de salud. Lo de salud pública es, en este momento al menos, en este momento al menos, una antelequia. Así como está nuestra salud pública. Entonces, realmente es peligroso que se juegue de esta manera como se está jugando con la gente. Que se le insulte, no solamente que se le deniegue los derechos y se le mienta. Porque le mienten a la gente cuando dicen que blindaron porque es fondo 10 y que van a reponer a salud 360 mil millones. Le mienten porque, si fuera cierto que tienen Fuente 10, hubiesen blindado, no hubiesen desfondado el FONACIDE, que es una política de Estado desde hace tiempo, sino hubiesen sencillamente blindado con Fuente 10 este nuevo programa, mal llamado hambre cero, porque tampoco es hambre cero. Entonces, claro que la gente entiende que desvistieron un santo para vestir a otro. Y que donde no va a haber dinero asegurado es en aquellos programas que van a ser financiados por Fuente 10. Eso entienden bien los estudiantes, pero entienden bien la población. Entonces, cuando nos hablan de la economía y la gente pasa hambre y no tiene trabajo, cuando nos hablan de la macroeconomía, cuando nos hablan que el país está inmensamente mejor, cuando nos dicen que aprobamos, Peña dice, aprobamos todas las leyes. Claro que aprobaron todas las leyes y pasaron como una aplanadora. Y pasaron como una aplanadora las leyes dictadas por un grupo de burócratas, con un grupo de burócratas que tienen cero legitimidad popular. Por eso es el llamado a los colegas al diálogo, porque en este recinto está la representación popular. Acá están los que votaron por el gobierno y acá estamos también los representantes de quienes no votaron por el gobierno. Acá es donde nosotros deberíamos tomar medidas, tomar medidas para reparar esta situación tan lamentable. Que afecta, falta debate político, falta que nos escuchemos. Claro, estamos hablando acá, pero el diálogo no se trata solamente de que todos podamos hablar, sino que el gobierno sea menos arrogante, sea menos prepotente y escuche. Y les puedo asegurar que nos vamos a ahorrar muchos problemas mayores en un momento que se viene en tiempos difíciles. Porque cada vez existe más deuda y cada vez existe menos capacidad de pago. Con esto, Presidenta, mis palabras aliento a los estudiantes. Una democracia necesita una ciudadanía activa y los estudiantes nos están dando un ejemplo. Muchas gracias.